Nos encontramos en NovoTex y en esta ocasión conoceremos el teni para adulto. En este paquete usted va a encontrar desde teni más casual hasta teni atlético. Va a encontrar para dama y caballero. En este paquete son 20 pares de calzado. Recuerde que puede hacer su pedido con nosotros a través de nuestro WhatsApp al número que puede ver en pantalla. También realizamos envíos a todo Estados Unidos y a gran parte de México. Sus pagos los puede realizar a través de la aplicación de PayPal ya que es una aplicación muy segura para usted y para nosotros. Recuerde que en este paquete usted va a encontrar 20 pares de calzado para dama y caballero. Este paquete no es de marcas ya que manejamos un exclusivo donde puede encontrar teni de marca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!